Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Todo un arado malvado aquí ha pagado más No vale la pena mejor olvidar No cambie su vida tomando vigor No agrande su herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambia Que ya si no es precio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Todo un arado malvado aquí ha pagado más No vale la pena mejor olvidar No vale la pena sufrir mi pena 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 sufrir mi pena No vale la pena sufrir mi pena sufrir mi pena No vale la pena sufrir mi pena sufrir mi pena No vale la pena sufrir mi pena sufrir mi pena No vale la pena sufrir mi pena sufrir mi pena Gracias por ver el video.